Agradecemos el apoyo, así como las facilidades otorgadas al municipio de Villa de Sachila, sede de esta fase regional, a quien le pedimos fuertes aplausos. Recibimos también con mucha alegría en este espacio a la señora Magdalena Martínez Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Villa de Sachila. Muy bien, me es grato presentar a los siguientes participantes. De Oaxaca de Juárez, de la etnia zapoteca, la composición Mi Corazón Oaxaqueño, de género chileno. Del compositor Javier Armando Peralta Pérez. Mi corazón te canta, Oaxaca, nido de amor, con tu corazón de piedra verde y piel de barro negro, que mi canto te cobije mi antequera hermosa. Hoy, mi corazón te canta, sí, hoy te canta, mi corazón oaxaqueño. Música 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 Oaxaca, pierna del sol, lugar de mil santuñes. Música 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 Tu corazón te canta, miente querer más Guajá, canido de amor, de polvo y sabor a miel De piedra verde tu corazón, de barro negro tu piel Guajá, canido de amor, de polvo y sabor a miel De piedra verde tu corazón, de barro negro tu piel De barro negro tu piel, de barro negro tu piel Gracias Fuertes los aplausos para Mi Corazón Oaxaqueño Del compositor Javier Armando Peralta Pérez Aplausos Aplausos